¿Qué tal estilócratas? Es un gusto saludarlos como siempre y les sugiero que nos quedemos en esta cápsula porque vamos a hablar de alimentos que te ayudan a tener mejor desempeño sexual. Miren, tener un deseo sexual saludable está relacionado con sentirse física y emocionalmente saludable. Por lo tanto, no sorprende que la comida pueda desempeñar un papel importante para ayudarte a recuperar tu ritmo o ganarlo, cualquiera que sea tu caso. Si has caído en un momento clave donde buscas mejorar, hoy es el momento de analizar más de cerca tu dieta. Y aquí en Estilocracia, por ello, te traemos estos 7 alimentos que están llenos de nutrientes y que aumentan tu líbido, así como también pueden mejorar tu salud en general. Primero, la carne. Incluye una variedad de carnes en tu dieta para mejorar tu vida sexual. La carne de res, de pollo y de cerdo contienen carnitina, L-arginina y zinc. La carnitina y la L-arginina son aminoácidos que mejoran el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo ininterrumpido es crucial para la respuesta sexual tanto en hombres como en mujeres. Además, estos dos nutrientes pueden tratar eficazmente la disfunción eréctil en algunos hombres. Comen un poco de proteína de origen animal para ayudar a mantener los sistemas funcionando sin problemas. Segundo, las ostras. La investigación sobre que las ostras, las almejas y las vieiras contienen compuestos que aumentan los niveles de testosterona y estrógeno va adelante. Un aumento en la producción de hormonas se traduce en un mayor deseo sexual en muchísimos casos. Las ostras también son una excelente fuente de zinc que ayuda al flujo sanguíneo y a los órganos sexuales en ambos sexos. El salmón, que es el tercer alimento que recomendamos, es conocido por tener ácidos grasos omega-3 saludables para el corazón. El pescado de carne rosada, así como el atún y el halibut, podrían ser la clave para mejorar tu vida sexual. Los omega-3 ayudan a prevenir la acumulación de placas en las arterias, mejorando así el flujo sanguíneo en todo el cuerpo. El cuarto alimento son las nueces y las semillas. El lugar de dulces, merienda un puñado de nueces y semillas. Los anacardos y las almendras están llenos de zinc, mientras que una gran cantidad de refrigerios saludables contienen L-arginina para la que la sangre fluya. Come nueces, semillas de calabaza, semillas de girasol, nueces pecanas, avellanas. Las nueces son doblemente útiles en el departamento del amor, ya que también son ricas en omega-3. El quinto alimento es la manzana. Una manzana al día te mantiene sano y también podría mejorar tu vida amorosa. Las manzanas, junto con las bayas, cerezas, cebollas y uvas de color oscuro, son ricas en quercetina. Este antioxidante puede ofrecer una serie de beneficios para la salud. En cuanto al sexo, la quercetina desempeña un papel en el control de los síntomas de prostatitis y cistitis intersticial y promueve la circulación. La prostatitis es la inflamación de la glándula prostática. Y a veces causa molestias testiculares y dolor con la eyaculación. El sexto alimento que recomendamos es el ajo. Es posible que te hayan advertido que nunca comas ajo antes de una cita. Un consejo que puedes ignorar. El ajo es un anticoagulante natural que a menudo se usa para prevenir la presión arterial alta, el colesterol alto y las enfermedades cardíacas. Las propiedades anticoagulantes ayudan a garantizar el flujo sanguíneo abundante a las regiones inferiores. Y el séptimo alimento que te recomendamos no es un alimento, es una bebida y es el vino tinto. Una copa de vino tinto puede ayudar a las mujeres a ponerse de humor. Una investigación mostró que uno o dos vasos de vino tinto al día aumentan el deseo sexual y la lubricación en las mujeres. El vino tinto contiene quercetina, lo que podría explicar la respuesta positiva. Bueno, si bien ciertos alimentos pueden mantener su sangre bombeando y aumentar los niveles hormonales, la dieta por sí sola no siempre es suficiente para mejorar la vida sexual. Amigo, habla con tu médico si la falta de deseo, el dolor durante las relaciones sexuales o la impotencia te impiden disfrutar de una vida sexual con tu pareja. Si este video te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos. Y síguenos para más contenido en Instagram porque subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita y hasta la próxima amigos. Queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilocata arroba gmail punto com. Dómen loca. Dómen loca.